¡Un saludo para los pregoneros! Si es de tu grado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entre en esta situación. En la semana, te deseo sigas teniendo un excelente día, sábado 17 de junio del 2023. Nos estás viendo por primera vez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque se armó en esta mesa. Y sobre todo, ahí en este espacio en donde vemos a Leo Zuckerman, pero esta vez invitó a Maite Azuela y también a Violeta Vázquez, quienes se confrontaron en una discusión. Que hay que decirlo, ¿eh? Es evidente que la caballada, la andanada, va a estar en contra de la jefa de gobierno. Y esa va a ser la línea que van a manejar y han estado manejando desde hace... Vario tiempo. El decir que la jefa de gobierno está sometida ante las palabras y las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo también, en decir que nunca ha visto por las mujeres. Cosa que obviamente enchiló a Violeta Vázquez, quien se encargó de darle una repasada a Maite Azuela y a compañía. Pero ojo, ¿eh? Ustedes recordarán quién es Maite Azuela, ¿sí? Fue la que formó parte de esta comisión para elegir a los consejeros del INE, en donde la señora había tratado todas las formas de quitar a Guadalupe Tadí. Aquí, quien es actual, la consejera presidenta del INE. ¡Ojo! Para que ustedes vayan viendo hacia dónde va la línea. Aquí no hay... Ahora sí que... A dónde irle. Esta señora también... Pues es de este régimen. Pero eran ustedes. En la hora de opinar, Maite Azuela dijo que ninguno de los tres analistas de la mesa... ¡Ojo! Éramos cuatro. Podría citar una sola política de Claudia Sheinbaum en favor de las mujeres y socarronamente que qué lástima que ya no tenía datos. Esto le contesté. También porque en la mesa habían tres. No estaba considerando a Violeta Vázquez, que estaba en línea. O sea, era un debate en el que eran cuatro. Y ella ahí inició, obviamente, con esta falta de respeto. Lo cual no lo iba a permitir. Sobre todo por las mentiras que estaba diciendo. Y ahorita van a ver cómo contestó. Le contesta Maite Azuela, porque también pasó a las redes sociales este pleito después del programa. Tuviste que googlear para darnos un par de datos. Y admitiste en tu primera intervención no tener datos a la mano. Yo estaba en el estudio y no podía hacer lo mismo que tú. Blanca y Leo aceptaron que no tenían ningún referente de política pública en género en la Ciudad de México. Saludos. En efecto, sacaste el tema que no era el que originalmente fue propuesto. Y en esa intervención dije que no estaba preparada con datos. Pero me bastó un par de minutos para recuperarlos porque lo tenemos a la mano. Y sobre todo, existen. Gracias por admitir tu error. Ándele pues. Y se le fueron con todo a Maite Azuela y dándole la razón a Violeta Rojas. Si una analista ignora algo, es su obligación buscar indagar al respecto. Por algo son analistas, ¿no? Y políticos. Tú al ignorar algo irresponsablemente te limitaste al decir que no existe. Eso es inadmisible en cualquier conversación. Ya no digamos en un programa de televisión cuyos participantes deben tener rigor. Deben de ser totalmente imparciales. Pero sabemos cómo son. Miren, eres una grosera, Maite. No importa si googlearon o no. Tu afirmación fue que el gobierno de Sheinbaum no tiene ninguna política que considerarse feminista. Y Violeta te dio datos inminentemente. Inminentemente, inmediatamente y callándole la boca. No se vale faltar a la verdad, Maite Azuela. Se le fueron con todo, ¿eh? Porque las cosas como son. Como buena facha, buscaste la salida fácil. Nadie conoce esos datos. Quedó exhibida tu ignorancia. Y más que la ignorancia, la forma en como piensa esta señora. Y, sí, de una forma misógica. Porque las cosas como son. Vean. Y no les estoy mintiendo porque se puso bueno. Ahorita les voy a pasar el videíto para que vean. Mira, ¿cómo están las reglas hoy? La probabilidad de que Claudia, de que quede Claudia, son muy altas. Se obedece las reglas. Esta señora empezó a decir que si no se sale del camino y si sigue. Ahora sí que en el control, porque así lo manejaron del presidente. No va a tener ningún problema. Fíjense ustedes nada más. Qué forma tan miserable de pensar. Así se ve la misóginia y el machismo en el proceso interno de Morena. A Claudia le piden que cambie sus formas para ser más femenina. O sea, que sea capaz de llorar como las buenas mujeres. Que me digan cuándo le han pedido a Marcelo Ebrard o a Fernández Noroña que lloren para ser del agrado de la gente. Porque así se refirió esta señora. Y qué bueno, qué bueno por Violeta Rojas que la puso en su lugar. Esta facha, como la han llamado en redes sociales. Y dan pena ajena. Escuchen ustedes porque así, así se derivó todo esto. Una cosa nada más también quería agregar sobre el piso parejo. Piso parejo es ya una consigna de Marcelo Ebrard. Y una cosa que no se dice en esta campaña, yo estoy de acuerdo en que no hay piso parejo, por una razón muy simple. Hay una mujer en la contienda. Y en política una mujer siempre empieza varios pasos atrás, varios escalones abajo. Entonces, mientras no estemos dispuestos a entender, a aceptar que para una mujer en política nunca hay piso parejo. Esa consigna de piso parejo me parece que pues es, digamos, nunca va de piso parejo, pero no porque, no es Marcelo, perdón, el que no está en piso parejo. O sea, aquí es la mujer la que está siempre empezando. Me parece muy interesante eso. Muy interesante. Quisiera que lo, porque yo como lo veo es que no hay piso parejo porque yo creo que la señal ya la dio López Obrador desde el 2021 de que su candidata favorita es Claudia Schema. Hay una foto, a ver si la consigue nuestro productor de septiembre del 2021, donde López Obrador le está diciendo, es ella. Claro. ¿No? Y le levanta la mano. No van a conseguir otra foto, una foto así, ni de Marcelo, ni de Monreal, ni de Adán Augusto. Y ya sabemos lo importante que son los símbolos para el presidente López Obrador. Pero yo sí creo que no hay piso parejo porque ya arranca Claudia como la favorita. Pero lo que está diciendo Violeta es muy interesante, que al revés, ¿no? Que siendo mujer, arranca atrás. Es de donde yo quiero ir. Yo creo que el hecho de que sea mujer, y como bien dice Blanca, en general tenga razón Violeta, porque las mujeres efectivamente entran en desventaja en cualquier contienda política contra un hombre, el hecho de que sea Claudia, creo que hace la diferencia. Es decir, no importa tanto que sea mujer, yo voy a decirte por qué. Creo que ella no abandena las causas feministas, no hace una diferencia, ni en su agenda. Durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México vimos algo en donde dijeras, ¿qué diferentes, Claudia, a los anteriores jefes de gobierno? ¿Cómo se diferencia, Claudia, de las propuestas? Bueno, sí, pero no por el tema de las mujeres. No, 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 a mí no me lo parece. ¿Cómo se diferencia del propio Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo trae una agenda propia? ¿Cómo aprovecha que es mujer para hacer contacto con movimientos de mujeres de diferente tipo? Pueden ser no necesariamente feministas, pero sí con ciertas causas de equidad, con mujeres indígenas. Creo que Claudia se ha mostrado completamente ajena, no muestra emociones, que probablemente sí le daría un perfil mucho más femenino, no toca temas que sean disruptivos, es decir, no rompe con los estereotipos patriarcales de una campaña. Fíjate que ahí, híjole, esto que mencionas de las emociones, se debatió mucho, ¿se acuerdan?, con Hillary Clinton, cuando un día se quebró y lloró, y dijo, uy, muchos dijeron, ya se lo cargó el pintor, la, 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 exacto, se lo cargó el pintor la campaña de Hillary Clinton, y al revés, o sea, la vieron como un acto, pues muy sincero, muy honesto, ¿no? Y sí es cierto que Claudia es una mujer que no... Apenas se esticula, ¿no? Oímos su voz, pero no le vemos emociones faciales. A ver, a ver, a ver, Violeta, ¿tú qué pusiste esto? Ya te estoy viendo que te está dando un ataque cardíaco allá en... Sí, estoy oyendo, o sea, estoy oyendo críticas a Claudia desde el estereotipo más machista, perdón, que puede haber, o sea, que porque es mujer tiene que mostrar emociones, perdón, pero no es un estereotipo, no es un estereotipo, no es un estereotipo, ¿eh, Violeta? Las emociones son de hombres y de mujeres, Marcelo muestra emociones. Pero acabas de decir que Claudia no cumple con este requisito femenino de mostrar emociones. Eso me parece algo, o sea, me parece una descalificación machista. También me parece muy antifeminista decir que el feminismo todo bien, pero no para Claudia, ¿no? O sea, que el patriarcado sí es una fuerza opresora, pero no para ella. Y segundo, me parece, o tercero, me parece un desconocimiento palmario de las políticas de la Ciudad de México decir que Claudia no ha implementado políticas feministas. Es un desconocimiento palmario. O sea, solamente hay que ver los informes, hay que ver cómo es, por ejemplo, voy a dejar más el ejemplo de las abogadas, violeta, es decir, hay muchísimos ejemplos, ni siquiera vengo preparada para ello porque no es el tema de la mesa, pero me parece que es ignorar completamente cómo ha sido la gestión de Claudia en la Ciudad de México con respecto a las mujeres. El decremento de feminicidios, cómo, por ejemplo, se tratan ahora los casos de violencia doméstica, hay muchísimos cambios y, francamente, creo que eso sí fue, lo voy a obviar, porque creo que fue una afirmación de desconocimiento. Fíjate que lo que está interesante es que evidentemente va a ser un tema de campaña. Si efectivamente queda Claudia, pues va a ser un tema, y a ver quién pone la oposición, por cierto, también puede ser otra mujer, ¿no? Quiero aclarar en esta cosa que teníamos de las emociones y de las mujeres, de la desventaja en el mundo machista, como lo que esperan son mujeres que no expresen emociones. Al revés, yo no decía, no, o sea, que no lloren. Ah, ya lloró. La lesión no necesariamente la que tienen los machistas, sí creo que aquí vale la pena que tuviéramos datos. Lástima que no tenemos datos que Violeta nos puede ofrecer. Pero claramente en esta mesa ninguno de los tres podemos decir una sola política de equidad de género que nos parezca realmente representativa del gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad. Nosotros tres que somos analistas políticos. Violeta, no puedo mencionarnos una con datos, ¿no? Probablemente dice, no vengo preparada, ojalá un día podamos llegar con algunas y digamos, ah, pues sí hace la diferencia. Pero me quiero regresar a algo, al tema de las emociones, muy rápido. A ver, rápido, bueno. Este, creo que, que no es que esperemos un estereotipo de mujer que chille en las cámaras, no. Esperemos una mujer que salga agenda. Y creo que, aguace, porque el electorado a mí me parece que no es necesariamente un electorado machista. Debe haber muchas entidades en donde la mayoría de las votantes sean mujeres. Y esto tal vez también lo estén tomando en cuenta por la ventaja que puede tener una candidata. Sí, pero también, y mira, yo he aprendido de las mesas que hemos tenido, de las muchísimas mesas que hemos tenido sobre feminismo aquí en Es la Hora de Opinar. He aprendido que también las mujeres pueden tener la cultura machista, exacto, ¿no? A ver, Violeta, supongo que tienes varias cosas que decir. Este, sí, mira, sí tengo datos, Maite. Los feminicidios han bajado 27% en la Ciudad de México. Se creó la Fiscalía Especializada en Feminicidios a partir de esta administración. Se creó la línea 765 para atender casos de violencia contra las mujeres. Se crearon nuevas leyes para que en casos de violencia contra las mujeres, digamos, en casos de violencia doméstica, sea el agresor el que salga de casa. Se crearon las lunas, los senderos seguros, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos de lo que se ha hecho en esta administración nada más en favor de las mujeres. Sí hay políticas en favor de las mujeres. Decir que no es negar la realidad o simplemente declarar la violencia. Que no se conocen. Que no se conocen. Bueno, que no las conozcas, Maite, perdóname, pero no quiere decir que la gente no las conozca. O sea, y se dan en cada informe y ahí están todos los informes de la jefa de gobierno donde están los datos y los resultados de todas estas políticas. Eso en primer lugar. Y por otro lado también, bueno, respecto a esto de que me parece también, fíjate, cuando digo que Claudia tiene por desventaja ser mujer, me refiero precisamente a lo que dice Maite. Se le atribuye a Claudia, una mujer que es la primera en gobernar la Ciudad de México, si con una legitimidad, ahorita con una aprobación del 66%, se le dice que está a la sombra de un hombre y se dice que ella nada más está ahí obedeciendo las órdenes de López Obrador. Y quiero recordarles que durante el manejo de la pandemia, por ejemplo, había una diferencia muy clara entre cómo la manejaban a nivel federal y cómo se manejaba en la Ciudad de México. Creo que una mujer que simplemente es sumisa y se pone a las órdenes de un gran jefe no habría tomado las decisiones que tomó en la pandemia Claudia Sheinbaum, su campaña de vacunación que fue la más exitosa de todo el país, la más organizada. Esas cosas no suceden, digamos, no las hace una mujer que es sumisa. Y precisamente decir que es una mujer que está sometida al poder del presidente es una afirmación de lo más patriarcal y machista. Eso es precisamente la desventaja que trae Claudia consigo. ¡Tómala! Y la cayó y cayó a estos analistas que estaban en contra y en donde Maite Azuela afirmaba que ninguno de estos tres analistas que estamos acá sabemos de ninguna. Pues ahí está. Y aunque tuvo que googlear, existen. No afirmando, así como lo hacen, a la ligera. O sea, que ustedes se den cuenta. ¡Qué lástima, ¿verdad? Pero qué bueno, por Violeta Rojas que le cayó la boca. Le enchuecó la cara tanto a Leo Zuckelma como a Maite Azuela en su programa. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que siga pasando un agradable día. Servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el preguntarla. Y esto es lo que vamos a ver de cara, de cara, a estas próximas elecciones que se vienen para el 24. Están rabiosos, están ardidos. Y simplemente van a buscar cualquier manera para atacar a los posibles candidatos a la presidencia. Nos vemos, señores. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación.